Una vez, el rey esqueleto fue nuestro querido rey Leoric. La maldad de diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Una historia trágica, pero no podré llegar a la estrella si no lo mato. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Busca al herrero, Edric. Él sabe dónde está. Lío. Sí, sí, acabo de recibir unos objetos. ¿Te has enterado? Ramphor ha reducido las raciones a la mitad. Herrero, Cain me ha dicho que podrías ayudarme a localizar la corona de Leoric. Ahora no. Mi mujer la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados. Quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? A veces la muerte es la única bendición que nos queda. Te ayudaré. Gracias. Sígueme. Oye, acércate. Oye, acércate. Amigos míos, lo siento. Los lamentos no salvarán de esta tierra. Mira, amor mío, perdóname. ¡Oh, Edric! ¡Ayúdame! No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Soy Edric Imon. Hay algo que tengo que preguntarte. ¿Sabes dónde está la corona de Leoric? En eso puedo ayudarte. La enterraron con su canciller, mi abuelo. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Se acerca un gran grupo. Los carroñeros son criaturas deformes y patéticas que se alimentan de carroña y cadáveres tan enfermos que no atraen a otros. Una vez, conocí a un vagabundo que debía haber domado a uno para traerle ratas como alimento. Pero seguro que era pura ingeniería. No tengo suficiente odio. Llego tarde. El aprendiz del herrero ha muerto. Hablaré con Edric. En cuanto pueda. Me falta odio. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¡Gracias! ¡Solicito ayuda! Podría acostumbrarme a esto. ¡No tengo suficiente odio! ¡Júrame! Necesito más odio para hacer eso. Vuelvo a estar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Me falta otro minuto. Me siento mejor. Necesito más tiempo. He seguido a unos murciélagos carroñeros hasta un nido. Lo que he descubierto es increíble. El nido es un organismo vivo. Un murciélago adulto mutado por la magia más oscura. Ya no dudo que las fuerzas demoníacas han corrompido a estas criaturas. Así, mira. No, pero es un marido de niño la triat oxígeno. Un gran gamo. Un gran gamo. Un gran gamo. Un gran gamo. Su tierra. Tiene que ir. Me siento renovada. Necesito más odio para hacer eso. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Durante los últimos días del reinado del rey Leoric, ni siquiera los esqueletos de los muertos descansaban en paz. Los saqueadores profanaron en paz. ¡N freak, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí no hay corona. Tendré que probar en otra cripta. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi bolsa es demasiado pesada. Tengo la sensación de que la corona está cerca. Los exhumados provienen de cadáveres acumulados en cosas comunes que no han recibido un entierro adecuado. Esta horrenda amalgama de cuerpos en descomposición se une mediante magia oscura para formar un solo ser. Lo único razonable que puede hacerse ante ellos es huir. Y eso hago yo. No, no permitiré que traigas al monstruo de Leoric de vuelta a este mundo. Esto me sobrecargará. Mi entrenamiento da sus frutos. ¿Has encontrado la corona? No esperaba que volvieras con vida. Ah, hay que repararla. No hay problema. Me alegra volver al trabajo. Ya está. Nueva como el día en que coronaron al Rey Oscuro. Necesito algo más que forjar herramientas para ocupar la mente. Quiero que mi vida tenga sentido. Entonces somos aliados. Utilizaré las armas que forjes para purificar estas tierras. Una cosa más. Tu aprendiz ha muerto. Mozo insensato. Espera lo peor y no te decepcionarán. Gracias por contármelo.